serpiente viperina señores loco leo esto no tiene veneno una culebra de toda la vida mira mira como un bufo loco leo loco leo han Gracias. Después la soltaremos, si no, no la quedamos, no la soltamos. ¿Vamos? ¡Vamos! 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 Culebra viperina, señores. Vamos a poner la tiga del porro, le gusta, le gusta, mira, saca la lengua ahí, te ha echado el huevo y saca la lengua, loco. Culebra viperina, señores. Culebra viperina, señores.